Hola, ¿cómo están? Los saludos desde el bello municipio de Aguasotepec, yo soy Manuel Santuario y este es el corte informativo de la imparcialidad de la Sierra Norte. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está organizando otra rifa nacional con bienes incautados al crimen organizado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador preparó una rifa similar a la realizada el año pasado con la polémica rifa del avión presidencial del 15 de septiembre, esto según datos del diario El Universal. De acuerdo a un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, la Lotería Nacional pretende realizar el gran sorteo especial número 248 para rifar 22 premios con un valor total de 250 millones de pesos. Los inmuebles que se pretende rifar se encuentran bajo el resguardo del Instituto para Devolverle al Pueblo Lo Robado, el INDEP. Entre los premios que se rifarán destaca una residencia ubicada en el Pedregal de San Ángel, en el sur de la Ciudad de México, con un valor de 77 millones 260 mil pesos, un rancho en Xochitlpec, Morelos, valuado en 61 millones 430 mil pesos, y los derechos de uso de un palco en el Estadio Azteca con un valor de 20 millones de pesos, con una capacidad para 20 personas, 4 estacionamientos y su vencimiento es hasta el 2065. Y en hechos regionales continúan las negociaciones entre pueblos indígenas de Pahuatlán y el Gobierno del Estado. Personal de la Secretaría Pública, Estatal y Guardia Nacional se coordinaron con los municipales para vigilar al municipio y retomar el control del pueblo mágico de Pahuatlán. Se espera que Gobernación intervenga para deslindar responsabilidades en este suceso lamentable. Aún sin solución el conflicto en Pahuatlán, a pesar de la intervención del subsecretario Ardelio Vargas Posada, los manifestantes piden la visita de un representante de gobierno federal o amenazan con asistir a la capital a manifestarse. Y en un acto heroico, un niño de 12 años salva la vida de sus tres hermanos al rescatarlos de un ataque de dos perros Pitbull. De ahí con Ashmore, un niño de 12 años, originario de Detroit, resultó herido luego de salvar a sus hermanos menores cuando fueron sorprendidos por dos perros Pitbull, ante los cuales se interpuso. Detuvo un poco a los perros, dijo Ashmore. Y hay que poner atención porque mañana 25 de mayo es la fecha límite para la reposición de la credencial de elector para poder votar el próximo 6 de junio. Este martes 25 de mayo es el último día para que todas aquellas personas que extravieron su credencial de elector puedan acudir a los módulos del Instituto Nacional Electoral a solicitar una reposición de cara a las elecciones del próximo 6 de junio. A través de su cuenta de Twitter, el organismo electoral indicó que las personas interesadas en obtener una reimpresión podrán acudir con o sin cita, ya que solo se les entregará la copia a fin de que puedan participar en estos comicios. Hechos lamentables en el fútbol mexicano y Puebla sigue siendo protagonista por riñas entre aficionados. Afuera del Estadio Cuauhtémoc se desató una pelea entre aficionados de ambos equipos. Personal de seguridad llegó al lugar para separar a los implicados. Un episodio de violencia se presentó al final del partido entre Puebla y Santos, celebrado en el Estadio Cuauhtémoc. Luego de que un grupo de aficionados iniciaran una pelea a las afueras del recinto, el conato inició desde las gradas, pero fue contenido por personal del Cuauhtémoc. Aunque ya en una de las salidas se dio el enfrentamiento en el que se reportaron al menos 6 personas heridas, entre ellas dos menores de edad. Y en el municipio de Bauchindango las campañas electorales siguen con todo. No les mostraremos a nadie porque no tiene ningún sentido. Ya lo están viendo ustedes en las calles, piensen muy bien su voto y razonen. Y con un viento frío pero con una vista hermosa me despido de ustedes desde el bello municipio de Aguas o Tepec. Yo soy Manuel Santuario y que tengan una excelente semana.